Más difícil porque el DI, o sea, salen volando más fuerte de lo que deben y el DI tiene más efecto Lo único es que, por eso yo siempre he pensado que un Jigglypuff siempre puede ser un counter de bayoneta Porque lo manda volando y siempre puede hacer el rest Tú siempre he visto que cuando lo van a secuestrar arriba, siempre le hacen el rest Ah bueno, eso la verdad no lo he visto pero es una muy buena opción para matar Lo que la verdad me llenaría como de mucha indignación sería que un Jigglypuff le lea a algún dodge, a una bayoneta, le haga un rest Y salga al pal with him Bueno, empezamos la pelea entre Isaac y Clock ¿Tú quién quieres que...? Pues, ambos son de Barranquilla pero por supuesto Isaac es de mi clan Claro, claro Soy hincha ahora de... soy de... ¿Isaquista ahora? Debajo de la camisa tienes una camisa de Isaac así Entonces... La verdad que esta pelea está para cualquiera ¿Cualquiera de los dos? Sí Yo creo que esta pelea se va a definir por pequeños detalles El que comete el primer error Así es, y el que también capitalice más rápido porque he visto peleas en las que alguien se vende y no lo castiga Entonces, no creo que con Clock y Isaac sea este el caso Ellos castigan muy bien cualquier error, es como Joker o como Asp, un solo papayazo y muerto O Maurux, que también tiene un buen Punish Game Bueno, también todo depende del personaje Porque tú puedes tener... puedes hacer un buen Punish pero no lo concretas Pues sí Isaac, normalmente contra un personaje como este, él siempre busca el dash para castigar Vas a ver como... o bueno, Welfare Ahí está, ahí está Ahí está Preciso el... Lo mencionaste y salió Le midió el... El comentario Es el serio 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 ¿Sabes qué? Uy, casi la rapta No Hace poco que con Kalimba decíamos eso mismo Que... ¡Ay, no le pegó! Se salgó Decíamos eso Que parece que cada cosa que nosotros decimos acá Sale Aparece en el stream Entonces voy a decir que Isaac va a ganar ¿Para qué? ¿Para qué suceda? Bueno... Yo también soy barranquillero, entonces también vamos a esperar que Isaac gane Sin desmeritar a Klow, claro está No, claro No por nada se lleva el título el mejor jugador de Colombia Es correcto Hay que... Hay que respetar Sí Hay que decir ese dato no menor que James hoy por hoy es el mejor jugador de Colombia Porque sus resultados lo avalan también Respectivamente Que puede perder, sí Pero eso no le quita que sea de los mejores ¡Ay! ¡Saa! ¡Guargo! Ya, ya, ya Muerto Estaba muy pendiente a ese Bakker de Pich Que... Ese Bakker creo que es el más rápido del juego Si no es el más rápido Sale en frame 6 ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Miren! 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 Se quito más que el de Bowsy El de Bowsy quita 25 A uno... A un... A un... A un... A un... Bueno Peleamos y pareja Puede que Isaac... Cualquiera lo todo Sí Que Isaac Le tiene ventaja de una vida más 50% Y mira ya como están Están prácticamente igualados No... Literalmente están igualados ¿Te acuerdas en doubles? Casi... Casi... Eh... Se lo lleva en la última batalla El último match Eh... Entre... Ash y... Y Globe Con... ¿Cómo se llama su equipo? En Teams Con Sony Sí Que casi iban... Él quedó solo Y iban cuatro Lastimosamente... Eh... Lastimosamente esa pelea No lo voy a verla Porque yo... Estaba jugando... En ese momento En un trauma Eh... Esa ha sido una de las mejores peleas de doubles que he visto Sí Iban... Eh... Eso fue semifinales, ¿no? Creo que eran los finales Y no la mató, mani Que se salvó, bitch No, 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 no Se salvó Es que mira la cantidad de cosas que hace esa tipa Eso es impresionante Que... Pero... Espérate ahí que... Dovinsack le suba a 75% Y le pegue un... Una vez más A un fair Listo Claro Claro Que esa es la ventaja de este juego Ay... No lo castigó bien Le pegó mal Uy... Uy... Casi Esto ya está... Ya tiene el rage casi al máximo Y... Sí... Creo que... Un fair... En el borde sí lo mata En el borde Sí... Mira, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya los dos están en kill Uy... Ya está en kill por cento No... Se salvó Creo que... Uh... Buscará el vaker, eso es obvio Creo que... Tiene que estar pendiente de eso Uh... Intentó hacerle el read Mira, ahí va vaker No... Uh... Se salvó No le pegó el Dash Vamos Isaac Nooo... Y se sigue vivo Buen día Buen día Excelente day por parte de Isaac Uh... Mira como la busca y no la logra raptar Porque de verdad que Pitch... Se mueve demasiado Mira, unos teach days Ah... Isaac no lo... ¿Y qué tal que le salga ahora una bomba y lo mate con eso? ¡Jesucristo! O que está yendo todo el tiempo Lo estás llamando, verdad Lo estás llamando Sí, sí, le estoy llamando Qué tensión por dios Cuarenta segundos Cuarenta y tres Cuarenta y dos Cualquiera de ellos dos Por supuesto eh... Como él tiene la ventaja No va a entrar No lo va a usar Está esperando el más mínimo error No lo va a usar O la leída del... Del rol Nooo... Uh... Y creo que no está sabiendo eh... Castigar bien ese Fer de Pitch Que queda después Está nervioso, está nervioso Sí... Sabe que un error Le cuesta la partida a ambos Y ninguno quiere arriesgarse Pero... Le va a tocar Isaac ahora Faltando 20 segundos Si, quedan 20 segundos No sé... Ah... Se quedó quieto Muy buena entrada La verdad es que... No lo esperaba Yo lo pensé Pero... Realmente... Si hubiera estado ahí No sé qué hubiera hecho Probablemente también me hubiera muerto Mmm... Sí, claramente porque... Era la cara de ambos Pero raro que Isaac no haya... No se haya comprometido... No se haya... No se haya... No haya hecho nada Ahora viene... El segundo... Match número 2 Y va ganando Klock 1-0 La pelea duró prácticamente 6 minutos de pura paciencia Eh... Y... Como te dije al principio Esta pelea se va a definir por cosas pequeñas Y Klock supo aprovechar... En la primera pelea Esa... Esa... Apertura... Que le dejó Isaac Para aprovechar el kill Y ahí... De un solo... Veinte le quito... De un solo... Ojalá... 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 El movimiento pudo... Pudo igualarlo... Ojalá el... El jab de Uzi fuera así que conectara todos los golpes A mí se me salen del... El jab... Y... 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 Le hizo el... Le hizo el town Siempre hace un town Claro porque puede darse el lujo que lo puede cancelar si lo van a buscar Exacto Que trampa por Dios... Sakurai arregla eso Allá en Smash 5 te lo aseguro Le va a pasar lo mismo que a Meta Knight El Smash 5 solamente tendrá un salto Y sin a B Mira, mira, mira ¡Ahí la bombita, la bombita! Y... ¡No! ¡No! Hombre, Sakurai ponte serio Hombre, sea serio en verdad Che... Que... 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 Le cae una bomba y no hace nada Uy... 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 Se le partía el escudo... Le hubiera... Le hubiera roto el escudo Claro... Menos mal que... Eh... Que... Que... Eh... Pero realmente eso está mal hecho Loco... Es una bomba... O sea... Cualquier otro personaje... Ni... Ni para decir que ese movimiento tiene algún tipo de arma No tiene arma... No tiene arma... Cualquier otro personaje se muere... Correcto... Tengo una pregunta... El... El... Obby de Jarizar que tiene armor... Le tiran esa bomba haciendo el Obby y se muere? Eh... Creo que no... Creo que... Eh... Jarizar... Eh... De hecho es algo muy raro y algo muy peculiar en un jugador que juega con Gamecube y no se la hace stick... O sea... Se la dan es para eso... Para que no haya margen de error con los demás... Buena mague... Eh... Dauner... Yo detesto que me hagan eso porque se me olvida que eso mata así... Y pega a doble... Uno piensa que el primer golpe... Pero después cuando llega... Vuelve a pegar... Y... Y... Y ese golpe está como nerfeado, no? Supuestamente... Supuestamente... Supuestamente nerfeado y... Yo lo veo igual de... Igual de poderoso... Eso es... Dicen que está nerfeado como... Como el Witch Time... Como el Witch Twist... Y tú... ¿Lo ves nerfeado? Mmm... El... El Witch Time... Si se le nota porque ahora son menos segundos... Pero... El resto de cosas... Sinceramente no tengo idea que fue lo que le hicieron... Porque no entiendo nada de ese personaje... Por mucho que le enfrenten... No... No logro acostumbrarme a ciertas cosas que él hace... Todavía no sé... Cuántos saltos puede hacer en... O sea... Técnicamente son dos... Pero por el... Por un glitch puede ser tres... Uy mira ese cachetazo... Mira... Esa... Esa es una cosa que... Que Isaac tiene... Que... Yo cuando juego contra él... Yo nunca... Me le... Le entras... Así con... Con... Stand up... Normal, sí... Porque él tiene... Muy medido ese cachetazo ahí en el borde... O si no... Pregunta a la Skype... Se levanta... Él... Él tiene el short hop... Super medido... Me doy cuenta que hace así para... Exacto... Para atacar... Eso... Eso es con dedicación... Porque yo una vez intenté... Para probar personajes con pitch... Y... Parece difícil... Sí... O sea... No es difícil... Pero si es técnico... Porque cuando... Tiene un momento de tensión... Uno comienza a hacer algo... Y no le sale... Mmm... Si es correcto... Yo Isaac... Desde el inicio de los tiempos de Smash... En... Incluso... No sé... En la era... Paleolítica... Isaac tiene... Amor por los Mushrooms... Eso no se lo quita a nadie... No se lo va a quitar a nadie... Ahora si... El personaje sea una completa basura... Igual lo seguirá usando... Entonces... Esta vez... Fue premiado en este match... Con buenos personajes... Incluso hasta el mismo Dr. Mario... No es muy bueno... Pero... Lo usa muy bien... Pero lo usa bien... Claro... Y también usa... Rosalina y Luma... Si... Últimamente... Ahora usa... Rosalina y Luma... No creo que la use... Contra la avioneta... Ahora... Porque... No creo que le tenga mucha confianza... Exacto... No tiene... Todavía no está acostumbrado... Si... Pero realmente... Veo mucha confianza... De parte de Klock... Está más agresivo... Si te das cuenta... Lo está buscando... A pesar de tener la ventaja... Mmm... Esa cantidad de cosas... Que hace esa... Ese personaje... Que uno a uno... Uff... Aunque yo una vez... Eh... Por querer probar un... 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 Two Frame Punish... Con Bowser Jr. Le pegué... Un Down Smash... A Bayonetta... Cuando venía... Pero yo estaba... Muy lejos del borde... Y le pegó... Porque ella deja frames activos... Cuando sube... Entonces... Se le puede castigar... Con un proyectil... O con un golpe como ese... Pero no creo que... Que tenga algo así... Porque el Tournament... Creo que se lo come a Lombi... Eh... No... Le ha pegado varias veces... Lo he visto... Lo he visto acá... Y le ganó Clock... 2 a 0... Que bacano ganar así... Que gracias a Kurai... No...